Un poco la idea cuando empezamos con el Municerca era que esta relación con la Mutual creciera. Nos habíamos comprometido a poner en valor un espacio que estaba abandonado, así que se formalizó una nueva aula de capacitación, que va a ser tanto uso para la Secretaría nuestra o el municipio, como también para la Mutual, fundamentalmente enfocada en emprendedores y en jóvenes. De hecho, la capacitación que daba inicio hoy tiene que ver con empleo independiente, que la cláusula del Gobierno Nacional es que cuando se le dan aportes, primero tienen que ser capacitados en algunas cuestiones que tienen que ver con el comercio y demás, con las nociones básicas que hace falta para que un emprendedor comience, para que después pueda aplicar los fondos que recibe de la mejor manera posible. Hoy hace falta profesionalizar la capacitación, hay muchas labores nuevas en las cuales los jóvenes tienen que tener conocimiento. Nos parece muy importante que esté el espacio para poder disponer también de profesionales que nos ayuden en este trabajo que estamos haciendo. Nuestra idea es estar en el territorio, conocer de primera mano las necesidades de cada una de las áreas productivas. La Secretaría es muy amplia, recordemos que habla de innovación, habla de empleo y habla también de producción. Y creemos que este paso que estamos dando hoy es muy importante, es una respuesta concreta a una necesidad que nos han planteado también los comercios, que nos han planteado los jóvenes, y que es mayor capacitación para ellos para que tengan herramientas para ser competitivos dentro de lo que podría ser su futuro trabajo.